Ahí está, visada a vos. Bien, observón. Yo voy a estar observando acá, no voy a... Searching. Ahí la visibilidad está perfecto. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Estoy esperando todavía que se destrabe el coso. O sea, el retículo ese que me sale lo tengo que poner junto con el círculo chiquito, ¿no? El círculo chiquito, sí. Ahí está. ¿Qué objetivo es FISA? Es un blindado, pero no distingo qué. Whiteful. ¿Salió? Sí, salió. Está lleno de bichos. Encontré un... Jack. Mefisto. Listo, meteo para la izquierda. Vamos, boca. Observó off. Ah, perdón, tenés razón. Ahí está. Quiero tirar a un Mefisto que está ahí. Igual no estoy girando tan brusco, ¿no? Pregunto. No, no, creo que esa fue ahí. Pero eso es como que si llega a unos límites, se traba y queda... ...torsido. Ok, ok, ok. Igualiza... Callate, Petrovich. Bueno, ahí los cago a tiros. Muy bueno. Uy, ¿sonó fuego eso? Sí. Ahí me tiro a la derecha y te doy reino libre para cagarlos a tiros. Avisame si lo ves. Tirando, tirando. No le voy a pegar nada, pero tirando por lo menos. Puedes tirar. Recargando. ¿No te da el ángulo? Recargando. No me da el ángulo. Ahí. Ahí giro. Tirando. Ahí no puedo. Ahí para. Ahí sí. Ahí sí. Pisa, después sería como hacer el ala derecha. No sé si quiero mirar. Recargando. Uy, no. Hay un problema con el ala derecha. Ahí lo vi. Uh. Eso suena feo. A ver eso. Tiro a ver. A ver si puedo tirar los cohetes. No sé si nos caen los cohetes. Ah. Viene en partes ese helicóptero. Un Lego. Encima de un Crank. No sé si te dejo. Jajaja. Uy. Se te cayó un pedazo eh. Eso... Eso no sonó bien. No, eso no... Parece que se estaba vomitando el pasajero. Jajaja. 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 Jajaja.